Oye Luisillo, y llegó la hora de bailar Sale pues, vamos a bailar juntos Contando la joya Me pasaba rugándole a María Que formara parte de mi vida Pero ella se hacía del rogar Del rogar, del rogar Y me volvía a lastimar A lastimar, lastimar A mi corazón que la quería Me animé a robarle un beso a la María Pensando lo que se no quería Y que sorpresa me lleve, me lleve, me lleve Cuando me dijo que jamás, que jamás, que jamás Que ella de mí se alejaría María, no que no querías Que andabas haciendo la mula Pero ya sabía si era mío Y a tu corazón, corazón, corazón Y que algún día Tú me lo darías Me pasaba rugándole a María Que formara parte de mi vida Pero ella se hacía del rogar De rogar, de rogar Y me volvía a lastimar, lastimar, lastimar A mi corazón que la quería Me animé a robarle un beso a la María Pensando lo que se no quería Y que sorpresa me lleve, me lleve, me lleve Cuando me dijo que jamás, que jamás, que jamás Que ella de mí se alejaría María, no que no querías Que andabas haciendo la mula Pero ya sabías que era mío Y a tu corazón, corazón, corazón Y que algún día Tú me lo darías María, no que no querías Que andabas haciendo la mula Pero ya sabías que era mío Y a tu corazón, corazón, corazón Y que algún día Tú me lo darías Muevele rico, chiquita Si quieres ir a la Zare A la mula se moreno Si no quieres ir a pie En silla la guajolota ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Perigot, perigot, perigot Perigot, perigot Y me subí por el sitio Me la pie por el tapoco Y al llegar al congisillo Me encontré con el tubero ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Perigot, perigot, perigot Perigot, perigot Y vamos a ver, chiquita Yo digo en mi carabina Que te daré chicharrones Porque le tiran los patos corazón Porque estás triste ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Perigot, perigot, perigot Perigot, perigot, perigot En una tina de agua O pa' que no me encontré Dando el agua a su machete Y apilando su caballo ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Perigot, perigot, perigot Perigot, perigot Perigot, perigot Man, fine, fine, fine Pechon Mamá Pechon Prende el pechon Prende el pechon Prende el pechón Prende el pechon Que voy para Obregón, vamos a prender el mechón Que voy para Nueva León, vamos a prender el mechón Que voy para Nueva York, vamos a prender el mechón Prende el mechón, prende el mechón, prende el mechón ¡Mamá el mechón! Prende el mechón, prende el mechón Prende el mechón, mamá el mechón Prende el mechón, prende el mechón Mamá prende el mechón, me voy para Asunción Prende el mechón, me voy para Obregón Mamá prende el mechón, me voy para Nueva León Prende el mechón, me voy para Nueva York Mamá el mechón, prende el mechón Prende el mechón, prende el mechón Mama y pechón, prende el pechón Prende el pechón, prende el pechón Y se acabó Prende el pechón